No hay mal que dure cien años, ni cuerpo, ni cuerpo, ni cuerpo. Todo lo que nace muere, no me preocupo por nada, nadie nació pa' semilla. Se dice que me andan buscando y dicen que es pa' matarme. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo, ni cuerpo, ni cuerpo, ni cuerpo, ni cuerpo. Soy barrico de cualquier puerto, no me le arrodigo a nadie. Me juego en cualquier gallera, aquí o en otros lugares. Se dice que me andan buscando y dicen que es pa' matarme. Uno se muere el día, cuando le toca, le toca, aquí o en otros lugares. Por eso soy andariego, pa' olvidarme los pesares. Voy barrico de cualquier puerto, no me le arrodigo a nadie. Me juego en cualquier gallera, aquí o en otros lugares. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo, ni cuerpo, ni cuerpo, ni cuerpo, ni cuerpo. Aquí o en otros lugares. Aquí o en otros lugares.